En otra denuncia comunitaria, moradores del sector La Altagracia de Herrera en Santo Domingo Oeste exigieron al ayuntamiento de allí que elimine la zanja que hace tres meses la institución abrió para corregir los problemas de un filtrante. Lo increíble, señores, es que el hoyo en cuestión está justo al frente del edificio que aloja precisamente al cabildo. Paloma Félix nos presenta el informe. Ubicada justamente en frente del ayuntamiento y próximo a la parroquia y el liceo del sector, esta zanja se ha convertido en uno de los principales focos de contaminación del área, según cuentan los residentes. Nosotros estamos desesperados porque es un foco de enfermedad que hay ahí. Ahí salen moquitos, ahí salen ratones, ahí sale de todo. Nosotros estamos asustados aquí, no aguantamos más. Todos los días están viniendo, todos los días vienen, todos los días vienen y nunca vienen, nunca nos resuelven. Nosotros queremos que nos resuelven el problema porque el problema, yo quiero que usted vaya ahí ahora, que usted vea los microbios que hay ahí. Los moradores aseguran que a pesar de las múltiples quejas planteadas, la alcaldía no repara el hueco que ella misma creó. Vamos a bajar con un grupo de jóvenes. Si él no toma carta, yo voy a tomar carta en el asunto y voy a cerrar la calle otra vez, la voy a poner que todo el mundo pase normal. Se preguntan a dónde van los recursos económicos del cabildo, los cuales deberían utilizarse para solucionar problemas como este. Los municipios están solos, indefensos, y la cantidad de recursos que se están invirtiendo ahora mismo, en torneos, hechos personales para los candidatos, es increíble, y un bollo que se resuelve con poco dinero, el ayuntamiento no hace nada. Sobre este inconveniente no fue posible contactar al alcalde ni a otro representante del ayuntamiento. Paloma Félix, NCDN.